¡Hola! Llegó la mujer del futuro, mujeres. ¡Qué emoción, qué alegría! ¡Hola, mujeres! ¿Cómo están? Bueno, mujeres del futuro, día número 16 del reto de 45 días con Marinelda, donde estamos hablando de la conciencia cuántica para crear un nuevo futuro. Bienvenidas a todas las nuevas, a todas estas mujeres que están entrando. Me alegra muchísimo que estamos entrando nuevas mujeres. Obviamente, cuando comienzan, se preguntan de qué se trata esto, cómo rompo las maldiciones, cómo me reprogramo, cómo hago todo esto, pero paso a paso lo vamos haciendo. Entonces, les pido que tengan paciencia con ustedes mismas, perseverancia, porque vamos a reprogramar, y reprogramar implica, como lo dice el título de hoy, reprogramar implica mucha concentración mental. Entonces, implica eso. Bueno, si estás por acá, me dices, hola, ¿cómo estás? ¿Quiénes están por aquí? Es que no sé dónde me están escribiendo. Si entran, no sé dónde es que me están escribiendo. Perdón, muchachas, es que estoy buscándome. Entonces, buscando dónde es que están escribiendo. Compartir. Vamos a compartir, vamos a estudiar. Acuérdense que el mayor sufrimiento del ser humano es la ignorancia. Si nosotros somos ignorantes de cómo funcionan las leyes del universo, cómo funciona el universo, qué es conciencia, qué es concentración mental, y tenemos toda esa parte clara, entonces vamos a aprender más. Bueno, día, ¿cuál es el día de hoy? El día está en blanco, como siempre, cuaderno, colores, día número 16 del reto de 45 días, que estamos hablando de conciencia cuántica para crear un nuevo futuro. Ese es el título del taller, y el tema de hoy es Reprograma tu ADN cuántico mediante la concentración mental. Hola, ¿cómo estás? Carla Frutilla, ¿cómo estás, mi muñeca hermosa? Bueno, vamos a trabajar. Entonces, para las nuevas, para las mujeres que están llegando nuevas, ¿qué les recomiendo? Que tengan un cuaderno, que tengan un cuaderno, que tengan colores, tengan colores. Estamos en la escuela, está en la clase, la clase se da todos los días a las 11.11 hora New York. Bueno, a veces me demora un poquito más, pero es porque estoy arreglando esto, o a veces estoy en un coaching y se me tarda un poquito, pero es todos los días. Entonces, ¿qué tienes que tener, Carla? Tienes que tener un cuaderno en blanco, unos colores, y vamos a empezar a trabajar el tema de hoy. Yo, ¿cómo voy a tratar? Para las nuevas que están ingresando, voy a tratar de que el taller sea desde cero. O sea, yo voy a asumir que tú no sabes nada, voy a asumir que vamos a partir de cero, vamos a tratar de hacer que los términos sean muy fáciles. Y te cuento, Carla, que este libro, que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, Reprograma tu ADN cuántico, es el libro que estamos siguiendo de guía para nosotros poder reprogramar el ADN cuántico. Entonces, obviamente, durante el transcurso de la clase, vamos a ir aprendiendo los términos. No se asuste si no entiende los términos, si no sabe qué reprogramar, si no sabe qué es ADN, si no sabe qué es cuántico. No te asustes, porque ya me están preguntando muchas de ustedes, me dicen, Maríme, ¿de qué es ADN? ¿Y qué es cuántico? ¿Y qué es reprogramar? Y están enfocadas en el problema que tienen. Entonces, obviamente, esto es un proceso de aprendizaje y pues para eso nos estamos educando. Déjenme un segundito que es que tengo, me están hablando por acá. Oh, oh, el libro. Oh, sí, el libro, el libro es este libro. Mira, aquí está el libro, te lo voy a colocar acá. El libro que estamos trabajando se llama Las Puertas del Cielo, están abiertas para ti, donde estamos leyendo la página número 130 y 3. Esta es la página que estamos leyendo. De igual manera, en el grupo privado de WhatsApp les coloqué la página para que la leamos y si no tienen el libro, si no el libro lo pueden conseguir en Amazon, en Amazon pueden conseguir el libro. Bueno, voy a leer, a ver, si me enfoco. Entonces, voy a leer en la página número 133, ¿ok? Vamos a leer juntas. Hola, ¿cómo es? ¿Cómo estás, Asiri? Vladimiro Sánchez, hola, ¿cómo estás, Vladimiro? Bueno, vamos a leer. Ayer vimos que el universo es la manifestación del movimiento de la energía y la información. Por tanto, es el verdadero lenguaje del universo. Ahora bien, en este campo cuántico, el campo cuántico no lo ves con los dos ojos normales porque es un campo invisible. Tú eres información, acuérdese, escriba eso. Yo soy información, yo soy energía y yo soy vibración. No se le olvide que usted es esas tres cosas. Entonces, dígase a sí misma. Yo soy energía, yo soy información y yo soy vibración. Y quiero decirle que la información no se transforma, que, perdón, que la información no se muere. Si su mamá se murió, la información de su mamá quedó en el campo cuántico. Comprobado científicamente por la física cuántica, no lo digo yo, lo dicen los neurocientíficos, perdón, los científicos cuánticos. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, en ese campo cuántico, cuando una persona se muere, la información de esa persona queda en el campo cuántico. Y como yo tengo una relación con esa persona muerta de mi familia, entonces, lo que esa persona no resolvió, a partir del momento en que se muere, me toca a mí trabajar esa información y yo la tengo que reprogramar. Para reprogramar, tengo que hacerlo mediante la concentración mental. Entonces, vamos a ir entendiendo esa parte. A veces decimos, yo no entiendo por qué a mí me pasa esto, después de que mi mamá se murió, empecé yo a sentir tristeza, empecé a sentir angustia, empecé a sentir mucho dolor y no sé, y mi marido me acabé de separar de él y tengo problemas con mi marido, me es infiel. Y uno va y mira, y es que la mamá dejó toda la información para que usted la resolviera. Y no entendemos eso. ¿Por qué? Porque estamos en el campo cuántico. Cuando nosotros nos educamos y decimos, ay, como así, espérate un momentico, es que hay un campo cuántico. Sí, hay un campo cuántico. Hay un campo cuántico. Un campo cuántico. Y este campo cuántico es invisible a los ojos. Y toda la información de los seres humanos queda en ese campo cuántico. Y nosotros los tenemos que, los que estamos vivos o creemos que estamos vivos, tenemos que resolver esas maldiciones, tenemos que romper con esas maldiciones que no fueron nuestros ancestros capaces de romper. Pero, a nivel cuántico, yo quiero entenderlo. Entonces, la pregunta es, ¿quién quiere entender esto a nivel cuántico? Bueno, vamos a leer. Dijimos, el universo es la manifestación del movimiento de la energía y de la información. Si yo soy, hola Isadora, ¿cómo estás? Si yo soy energía, yo soy información y yo soy vibración y yo me muero, ¿dónde queda esta información? En el campo cuántico. Y entonces, ¿quién tiene que resolver estos conflictos que no resolví yo? Mis hijos, mis nietos, mis vi nietos y mis tataranietos, hasta que alguien cree conciencia cuántica. ¿Para qué? Para crear tu futuro. ¿Es importante el tema? Sí, es muy importante. Y yo quiero tener conciencia. Y yo quiero entender el campo cuántico. Porque el campo cuántico, dijimos, tiene infinitas posibilidades. Tantas infinitas posibilidades como personas habitan en la Tierra. ¿Y cuántos son los habitantes de la Tierra, Marimelda? Como siete mil millones. No sé. ¿Cuántos habitantes tiene la Tierra? ¿Cuántos habitantes? Tiene la, el planeta Tierra. Lo estoy buscando en Google. Mira, siete millón, siete punto cinco noventa y cuatro billones en el dos mil dieciocho. Vamos a poner en el dos mil veinte. En el dos mil veinte. ¿Cuántos habitantes tiene la Tierra? ¿Cuántas personas hay en el planeta Tierra? Ahora, en el planeta Tierra, la población, siete mil, bueno, aquí me salió, siete mil, 594 billones de personas. ¡Guau! ¿Cómo les parece, muchachas? O sea, que hay tantas infinitas posibilidades como seres humanos. Hay tantas infinitas posibilidades porque para cada persona hay una posibilidad diferente. Las posibilidades tuyas y las mías son diferentes. El campo cuántico tuyo y mío es diferente. Entonces, tenemos que aprender a entender y ampliar ese campo cuántico, esa conciencia. Entonces, por tanto, el verdadero lenguaje universal, ¿cuál es? El verdadero, el verdadero, el verdadero lenguaje universal, ¿cuál es? ¿Cuál es el verdadero lenguaje universal? Usted es la primera vez que entra aquí, usted no sabe nada de lo poquito que he dicho, respóndame, ¿cuál es el verdadero lenguaje universal? Es el lenguaje del otro que me dijo lo que le dijo, de me dijo y me dijo y mi esposo me dejó y tiene otra, y mi esposo me gritó y tiene otra, y mi esposo es muy tacaño conmigo. Y entonces, imagínese que él, yo me iba y lo miraba y lo buscaba y él, eso es información. El otro es un programa y yo también soy un programa. Y se juntaron porque en el campo cuántico los electrones se atraen entre sí, Dios los hace y ellos se juntan. Entonces, ¿tengo que prestarle atención al programa, a mi papá, a mi esposo que es infiel? Él, no, ahí no le voy a prestar atención, me va a prestar atención a mí, porque ¿dónde tengo que cambiar el programa? En mí. ¿Y en dónde? En mi conciencia. Y qué necesito hacer para reprogramarme, necesito identificar cuál es el problema. Yo no puedo arreglar al espejo, yo me tengo que arreglar a mí, solo que me veo en el espejo. Y es muy importante que usted entienda eso, que al espejo no lo puedo arreglar, me tengo que arreglar a mí. Bien, entonces, ahora bien, el campo cuántico de infinitas posibilidades influye de forma determinante la intención. Las creencias, todo lo que son sus ancestros al momento de morir, quedan impregnados en usted. Usted no lo ve, pero es un campo cuántico. Los programas, todo lo que la persona piensa, todas las formas de pensar del otro, se te pegan, te vas. ¡Ay, qué muy chula! Te amo. Chao, mi amor. ¿Para dónde van? ¿Van para la...? ¡Ah, qué bacano! Chao. ¿Llevan agua? Sí. Bueno. Chao. ¿Y la mía? Ahí está. Ah, bueno. No me la vas a llevar. No, no me la lleves que no pasan bueno. Cacho, calo. Chao. Chao, perdón, que la entero, que chao. Tranquilo, mi amor. Chao, mi vida. Chao. Está lindo mi hijo. Bueno. Entonces, las creencias o los programas influyen en nuestro estilo de vida. Más aún, cada molécula, gen, puede ser programado por vibraciones que emiten el cerebro con un lenguaje neuroquímico, mujeres. Si usted está en estrés, si usted está en agonía, si usted está en tristeza, si usted se siente frustrada, ¿sabe qué va a pasar? No va a funcionar la reprogramación del ADN cuántico. ¿Sabe por qué? Yo quisiera que usted me dijera, ¿por qué no va a funcionar la reprogramación si usted está en estado de tristeza? ¿Por qué no funciona la reprogramación del ADN cuántico? Si estás en estado de estrés, ¿por qué? ¿Por qué no funciona la reprogramación si estás en estado de tristeza? Estás triste porque tu esposo te dejó por otra. Y yo lo vi, yo lo miraba por el Facebook, yo lo buscaba por aquí, lo buscaba por allá. Estoy triste porque mi mamá, porque mi papá, porque la hija está muy triste, porque la hija, el marido la castiga, el marido la maltrata. Estoy triste porque mi nieta, estoy triste. Mientras usted esté triste y esté enfocado en los demás, ¿sabe qué va a pasar? No va a haber concentración mental, porque la concentración mental está en el área cognitiva del cerebro. Y si usted está en estado de estrés, está en estado de tristeza, está en estado de angustia, está desesperada y está bloqueada, tiene esta área prefrontal de su cerebro, va a estar tapada. Y así usted no va a poder reprogramarse y va a crear de más de lo mismo. Y eso se va a volver un conflicto muy grande. ¿Cuál es la buena noticia? Que tu cerebro tiene neuroplasticidad. Hemos dicho, el cerebro tiene neuronas y esas neuronas se pueden modificar mediante la repetición. Por esa razón, todos los días repetimos y repetimos y repetimos lo mismo de reprogramación, pero con variables que vamos involucrando de investigaciones científicas, de investigaciones cuánticas, de investigaciones de filosofía, de espiritual, lo que sea. Y lo vamos adicionando y entonces vamos ampliando la conciencia. Entonces, tu cerebro tiene neuroplasticidad neural con la capacidad de formar nuevas redes neuronales y por tanto cambiar tus creencias. Lo puedes lograr, si lo puedes lograr. ¿Qué necesito María Inmelda? Necesitas tener paciencia y perseverancia. Aquí me gustaría, para las que están entrando nuevas, me gustaría que entraran a este link. Y ahí está en mi coaching, ahí están las imágenes que yo pido que ustedes trabajen. Ahí entren a esta página. Vea, aquí están, muchachas. Mujeres, yo no sé quiénes están acá porque no veo quiénes entraron. No sé. Aquí en esta área no se ve quiénes han entrado. No sé quién está aquí. No lo sé. Pero bueno, no importa. Entonces, mediante un coaching personalizado, nosotros aplicamos los cinco pasos que vuelve y juega. Es repetitivo, tiene que escribir cuáles son las diez cosas que a usted no le molestan, cuáles son esas diez cosas que usted no se siente bien. Luego usted las lee, las identifica. Mira, la raíz de sus problemas, muchachas, la raíz del problema no está en el otro. El otro es un espejo que me está mostrando a mí lo que yo tengo que solucionar. Yo lo vivo todos los días. Lo que no me gusta del otro es lo que yo vivo en mí. Lo que yo quiero cambiar en el otro es lo que yo tengo que cambiar en mí. Entonces, yo tengo que identificar la raíz del problema mediante la realización del árbol transgeneracional y romper esas maldiciones o esos pactos generacionales que nosotros hicimos antes de nacer, pero que no somos conscientes. Entonces, me voy y me encuentro con mi niña perdida en el laberinto del pasado, la traigo acá y hacemos un proceso. Muchas personas, como yo digo que yo soy la mujer del futuro, creen que yo adivino el futuro y yo no adivino el futuro. Lo que pasa es que cuando yo tengo conciencia cuántica, yo puedo crear un nuevo futuro a partir de mis nuevas creencias, de mis nuevos programas, pero requiero tener un trabajo personal individualizado y aquí el trabajo es con cada una de nosotras. Yo no puedo hacer el trabajo por ti, ni tú lo puedes hacer por tu esposo. Ahora tenía un coaching con Juanita, no voy a decir el nombre, obviamente. Y Juanita me decía, entonces Marimeida, o sea que si yo cambio y me pongo bonita y empiezo a cuidar mi cuerpo y empiezo a valorarme y empiezo a mejorar mi autoestima, entonces usted cree que mi marido va a volver conmigo. Y yo, es que usted ya ni se preocupe por eso, porque Dios los hace y ellos se juntan. Y él buscó una mujer desvalorizada, una mujer que no se quería porque los dos se necesitaban. Si usted cambia su energía, si usted cambia su vibración, el otro ya no pega con usted. Es más, usted deja de observarlo. Es más, como que se diluye la energía, cortan con esa energía. Yo en algún coaching que hice, también con otra Juanita, yo le decía, mira, a veces nosotros energéticamente estamos metidos en este cristal. Este cristal, digamos que es un campo electromagnético. Cada uno de nosotros debe tener un campo donde hay un respeto, donde energéticamente nosotros estamos blindados. Y la energía debe estar blindada. Y aquí solamente debe de haber uno. Pero nosotros a veces nos conectamos con las personas a nivel energético. Y todo lo que el otro hace nos afecta. Y todo lo que el otro dice nos afecta. Y creemos que el problema es el otro. Y queremos que el otro cambie las conductas que nosotros tenemos que cambiar. Porque a veces nosotras, como tenemos una conexión tan grande con el otro, tenemos una dependencia emocional. Tenemos una permisividad. Permitimos cosas. Y nos hacemos los bobos los que no sabemos. Se consiguen otra y nosotros nos hacemos los que no sabemos. Nos gritan y nosotros sabemos que, ah, no, él no me grita a mí, él es que es mal genio. Nos maltratan y creemos que no es a nosotros. Faltan respeto y nosotros, no, pero eso no es como normal. Y resulta que es que estamos los dos metidos acá. ¿Qué tengo yo que entender? Que yo me tengo que salir energéticamente porque aquí no quepo sino yo sola. Pero es un trabajo individual. Donde hay un respeto por el otro y el otro se tiene que salir de aquí. Duele, muchachas, sí duele. Porque si los dos estábamos metidos en ese mismo campo electromagnético, sacar al otro de ahí implica una pelea, implica un problema. Y el otro le va a decir, ay, pero usted cómo se volvió, lo que hace que está ahí en la escuela. No, pues ya, ya se cree la no sé qué y mírala cómo ha cambiado. Y el otro lo que va a hacer es que va a decir, ay, me la están cambiando mucho allá en la escuela. ¿Qué va a pasar en la escuela? Entonces, vamos a ir entendiendo esa parte. Cambiar un programa, cambiar una creencia requiere 45 días. Como mínimo, muchachas, nosotros no podemos pretender cambiar la vida entera en 45 días. Hoy tuve varios coaching y me decían, Marimelda, pero es que tengo tantos problemas. Y yo, pero dígame uno, por favor, dígame uno solo, no me diga todos. Marimelda, lo que pasa es que, vea, tengo problemas en el amor, tengo problemas en la salud, tengo problemas con el dinero, tengo miedos, tengo unos... Y yo le dije, no, usted me tiene que decir uno solo y trabajamos uno solo. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar tantos programas. Ustedes no saben la cantidad de programas que yo he trabajado. He trabajado, he trabajado muchísimos y después de que mi mamá se murió, peor, porque parece que se me salieron otros que no tenía. Cuando hay una muerte en la familia, se activan programas de los que se murieron y nosotros cargamos con esos y cuando nacen los niños, nacen con esos programas y a los niños les pasan unas cosas tan malas que ellos dicen, ay, ¿por qué le pasa esto? Dios, ¿cómo permite? No, mi amor, todo tiene una causa y un efecto y hay unas leyes universales y hay unas leyes que son causa y efecto, que son leyes universales. En estos días hablamos de esas leyes universales. Hoy no quiero hablar de esas leyes, pero vamos a hablar de ellas. ¿Listo? Entonces, vamos a cerrar aquí. Entonces, buena noticia. Sí, mi amor, usted puede romper con esas maldiciones. Sí, mi amor, usted puede tener conciencia cuántica. Sí, mi amor, usted puede crear un nuevo futuro. Ay, pero yo lo quiero crear con ese hombre que me es infiel. Usted tranquila, usted tranquila. De ese 45 días por ahora. Ah, pero él te lo bloqueó. No, muchacha, yo no les... Ah, pues que usted se va a bloquear mucho a la gente. Sí, miren, el dedo, nosotros somos tremendas. Hoy les decía, hoy les decía a las muchachas, a las que les hice coach. Hola, Raisa, ¿cómo estás? Hoy les decía, vean, vamos a trabajar en su autoestima, vamos a trabajar en su carácter, vamos a trabajar en sus programas, vamos a aplicar estos pasos. Y me decían, pero entonces, ¿qué hago con mí? Con mí es que tiene otra. Y yo, ay, señor. Con él no podemos hacer nada. Espérese un momentico. Mejor arréglese, baña, peínese, póngase bonita, empiece a hacer ejercicio, maquíllese, tintúrese, haga ejercicio, póngase a leer un libro, escúcheme este audio, empiece a escribir, leas este libro. Pero al otro, déjelo. Usted necesita concentración mental. Pero como está en estado de angustia, me dice, es que yo no sé cómo hacerme, cómo hacer para concentrarme mentalmente. Porque con esta angustia, yo no hago sino mirarle el celular, yo no hago sino chequearle las redes sociales, yo no hago sino mirar a ver qué es lo que él hace. Y yo estoy pendiente del otro. Pero, muchachas, por favor, por favor, por hoy vamos a tener concentración mental, así sea la primera vez que usted me esté viendo aquí en este video. Deje de estar mirándole las redes sociales a su marido. Deje de estar mirándole el teléfono a su marido. Deje de estar pendiente del otro. Pero enfoques en usted, por favor, por favor. ¿Y qué estás haciendo? No, mira que me estoy leyendo este libro. Ah, sí. ¿Y qué? ¿De qué se trata? Y entonces usted le empieza a leer. El universo es la manifestación del movimiento de la energía y de la información. Por tanto, es el verdadero lenguaje universal. Ahora bien, en este campo cuántico de infinitas posibilidades influyen de forma determinante la intención, las creencias o los programas. Más aún, cada célula, molécula G, puede ser programado por vibraciones que emite tu cerebro en un lenguaje neuroquímico. Tu cerebro tiene neuroplasticidad neuronal, plasticidad neuronal, con la capacidad de formar nuevas redes neuronales y, por tanto, cambiar tus creencias. Los lo puedes lograr mediante la repetición y la concentración mental. Él se va a quedar, esta vieja, ¿dónde se metió? No entendió nada, porque como él es tan mujeriego y él lo único que hace es mirar faldas y mujeres que no lee, no se educa, es ignorante, es bruto. Va a decir, me quedé en las mismas, esa muchacha se enloqueció. Y usted va a partir de ahora, le va a decir, no, yo me voy a dedicar a estudiar la energía, voy a elevar mi vibración y va a empezar a hablar conciencia cuántica. Y él va a decir, ¿qué? Lo va a dejar fuera de él. Ay, tan rico. Bacán uno de los que hace, no. Y tener ese vocabulario y entonces decirle, mira, yo me puedo reprogramar, yo puedo cambiar mi creencia, yo puedo cambiar mi forma de pensar. Mira qué bueno, el cerebro tiene plasticidad. Esa es una nueva palabra que aprendí hoy. Mira qué bueno, la concentración mental es muy importante para reprogramarme. La concentración, la concentración mental es muy importante para reprogramarme y no seguir sufriendo por ti. ¿Quién le digo a usted, señorita, que usted tenía que venir a sufrir por el otro? A ver si la quieren, a ver si, a ver si, si, si le agrada al otro, a ver si el otro la aprueba, a ver si el otro, eso se llama desvalorización. Eso se llama, no me valoro, no me quiero y estoy esperando que el otro me quiera y me apruebe. No, señor, a partir de ahora, no más, basta, para, pare de sufrir. Así era un programa, no me acuerdo si todavía está ese, ese pare de sufrir. Le tengo la solución. Muchachas, no estoy viendo los comentarios. Y no sé quiénes están acá. Bueno, entonces, pare de sufrir. Ahora, voy a leer la última parte que dice. La concentración mental. Vamos a trabajar la concentración mental. Ay, es que yo no me puedo concentrar porque yo siempre estoy pendiente del teléfono. Que si me mira, que si no me mira, que me gritó, que no me gritó. A partir de hoy, usted a mí no me vuelve a gritar. Qué pena. Usted a mí no me vuelve a faltar el respeto. No, es que no lo permito. ¿Por qué? Porque yo ya vi que usted está aquí dentro de, dentro de este mismo campo energético. Y yo he decidido que en este campo voy a estar solamente yo. Y que voy a empezar a amar a Dios sobre todas las cosas. Amarme a mí y amarte a ti, pero como me amo a mí. ¿Cómo yo te voy a amar a ti si yo no me amo a mí? Yo tengo que amarme a mí. Y te tengo que sacar de este holograma. Te tengo que sacar de esto a nivel energético. Y te va a doler y me va a doler. Porque los dos estamos pegados ahí con una cuerda invisible y un hilo rojo que nunca jamás se dilata. Y te perseguiré por el resto de mi vida. Pues eso del hilo rojo. ¿Ustedes se acuerdan del hilo rojo? Y nosotros generamos hilos con las personas, con la mamá, con el papá, con los hijos, con las amigas, con las clientas. Y hay un principio. Y a veces no lo entendemos. Si yo soy su coach, yo no tengo por qué meterla a usted en este campo energético. No. Pero nos equivocamos. Y a veces metemos a todo el mundo, lo metemos en este campo. Y no es un programa. Pero ese programa está equivocado porque en este campo solamente debo estar yo. Y en el otro. Y si yo tuviera otro aparatico de estos, solamente debería de estar este. Ahora, los dos se complementan. Pero no podemos estar las dos o los dos dentro de este mismo campo. No se puede. Genera dolor. Tenemos un problema. Por eso es que cuando el otro se vuelve infiel o cuando cortamos la relación con el otro, creemos que vamos a morir y creemos que se nos va a acabar la respiración y que vamos a desfallecer. Porque energéticamente estábamos los dos metidos ahí. Entonces, es un trabajo. ¿Usted cree que es fácil salirse de acá? No, no es fácil. Y vean todos los que hay ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo hago para sacarlo? Esto es una cosa de locos. Esto es una cosa seria. Pero así somos nosotros. Es una energía ultravioleta o infrarroja. Infrarroja es cuando es una energía que está muy densa y que es una energía casi que estamos viviendo en el perfecto infierno. O es ultravioleta cuando estamos pasándolo lo más delicioso que nos sentimos que estamos en el perfecto cielo. Y ese mismo perfecto cielo que nos hizo sentir en algún momento es como si estuviéramos en el perfecto infierno. Y es una energía demasiado invisible. No se ve con los dos ojos. Es electromagnética. Entonces, vamos a trabajar todas esas cosas. Pero que necesitamos concentración mental, por favor. Dijimos, para esta semana, a las personas que les estoy haciendo coach, tengo a las 10 de la mañana. Acuérdense que tengo disponible a las 10 de la mañana. Y después de que termine el taller, inmediatamente también ya quedé ahorita con Juanita. Juanita, inmediatamente termine. Me llama, por favor. Juanita, ya sabe. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, entonces, quiero ofrecerles mis coaching personalizados. Aquí está la página. Ya se las había pasado. Esos coaching personalizados, muchachas, son de tres meses. Tienen un descuento en este momento, right now. Right now. Tienen un descuento del 75%, porque estamos en época de crisis y de época de cuarentena. Y entonces la escuela bajó los precios al 75%. Así que tienes que aprovechar, porque después de que pase la cuarentena y pase la crisis, ya los precios vuelven a la normalidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reprogramarnos. ¿Cuántos módulos son? Son tres módulos. El módulo uno es de un mes, el módulo dos es del segundo mes y el módulo tres es del tercer mes. O sea, que tú y yo vamos a trabajar una vez a la semana el coaching personalizado. Es que estamos hablando por teléfono o por WhatsApp o por videollamada o por cámara, pero que vamos a hablar tú y yo. ¿Cómo se hace el coaching? Se hace con base en preguntas. Las respuestas las tiene usted. Yo no soy la que tengo la respuesta. Lo que hago yo es mediante una información que yo voy pidiendo, vamos encontrando la raíz del problema. Entonces, en el mes uno, vamos a aplicar los cinco pasos para reprogramar tu mente y ADN cuántico. Vamos a identificar las raíces de tus problemas, el problema que tienes de que tu esposo es infiel, el problema de que tienes que... Me da risa porque es que me dicen, María y Melda los tengo todos. No, vamos a trabajar uno a la vez, ¿ok? Por eso tenemos tres meses para reprogramarnos. Vamos a identificar las raíces de tus problemas mediante la realización del árbol transgeneracional. Entonces, te voy a colocar aquí en este link que descargues la guía gratis para que cuando vayas a entrar al coaching ya hayas realizado tu árbol transgeneracional. Aquí te lo voy a colocar. Descarga la guía gratis. Es gratis. El coaching sí tiene un costo, muchachas, pero la guía es gratis. Entonces, descárguela, escriba las diez razones por las que usted está en tinieblas, por las que usted está triste. Escríbalas, practique los pasos y descárgueme esta guía. Mire, aquí se la pongo también, muchachas. Este trabajo es un trabajo muy completo. Haga su árbol. Las mujeres que se transforman pasan a otro nivel. Son mujeres que ya tienen más capacidad para decidir. Son mujeres que ya no le están pidiendo cariño a nadie. Que se valoran, que se aman, que se respetan. Que tienen un dominio propio, que tienen poder, amor y dominio propio. Es una transformación, pero requerimos hacer un trabajo, muchachas. Esto es un trabajo individual, un trabajo que cada uno tiene que hacer y que tiene que crear conciencia cuántica para crear ese nuevo futuro. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Hola, Raiza, ¿cómo estás? Hola, Isadora, ¿cómo estás? Ya, bebé, mira que estaba, estaba mirando. Bueno, entonces, vamos a trabajar, muchachas, en esta reprogramación. Dijimos que íbamos a estudiar un poquito lo que era tener conciencia. Entonces, yo les voy a leer acá, conciencia cuántica para crear un nuevo futuro. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos educando. Conciencia cuántica para crear un nuevo futuro. ¿Qué es conciencia? Mire, yo le voy a decir una cosa, usted no tiene que haber ido a la escuela. Usted no tuvo que haber sido estudiada. Usted aquí está partiendo de cero. Aquí no necesita ser usted inteligente y haber ido a la universidad y tener 20 mil másteres. ¿Sabe por qué? Porque son programas que hasta los más inteligentes que creen que porque fueron a la universidad los traen. Yo he ido a la universidad. Yo tengo muchos másteres. Y la verdad, a veces me comporto de una manera tal que uno dice, ja, y esa es la profe. Ay, qué horror. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hay programas, hay programas que tenemos que trabajar mucho. Pero, vamos por partes. Entonces, ayer les dije, vamos a hablar de conciencia cuántica para crear un nuevo futuro. ¿Qué es conciencia? Yo quiero saber qué es conciencia. Voy a plantear la conciencia desde varios puntos de vista. Desde varios puntos de vista. Voy a mirarlo desde el biológico, desde la neurociencia, desde la psicología, desde la física cuántica, desde la psiqui y desde la filosofía. Mire que usted no tiene que haber ido a la escuela. Yo me voy a encargar de enseñarle lo que yo aprendí, lo que yo estudié, se lo voy a enseñar en este taller. Usted no tiene que ir a buscar en el internet, por todas las, navegar así en el internet. No, usted está aquí conmigo. Usted se concentra mentalmente conmigo. Y vamos a trabajar las dos. Y yo le voy a enseñar desde cero qué es conciencia. Y se lo voy a plantear desde todos los puntos de vista, para que usted amplíe su banda, su cerebro, su conciencia cuántica. Y en la medida en que usted se va educando, el mayor sufrimiento de la humanidad es la ignorancia. Usted sufre por ignorante. Pero el día que usted dice, ok, desde el punto de vista biológico, el cerebro es el centro de control. Además, es el órgano principal del sistema nervioso central, siendo el más complejo del cuerpo. Según un grupo de científicos de la Universidad de Oxford, han descubierto que la conciencia en el humano se encuentra localizada en la corteza prefrontal, lateral del cerebro. Es decir, donde se dan los procesos cognitivos y los del lenguaje. Pero como usted vive en tristeza, como usted vive en frustrada, como usted vive en estrés, adivine qué, mi amor. Usted tiene tapada la corteza prefrontal. Y no es culpa de su marido. Y no es culpa de su mamá. Y no es culpa de su papá. Y no es culpa de nadie. Es que usted tiene que tener control mental. Usted tiene que tener control mental. Usted tiene que tener concentración mental. Y es desde el punto de vista biológico. Imagínese que la cabeza es tan importante que a un soldado le cortan la mano y usted lo ve en la calle. Pero a un soldado le cortan la cabeza y ya. Se perdió. Entonces, es importante resaltar que la corteza, esta es la corteza prefrontal, esta que me estoy tocando, la frente. Es la corteza prefrontal lateral. Y esta corteza, es importante resaltar que la corteza prefrontal corresponde solo a los humanos. Si su marido es muy mujeriego, si le grita mucho, si vive con rabia, él no está actuando con la corteza prefrontal. Él está actuando con la corteza del cerebro de supervivencia, del cerebro del estrés. Y él está actuando desde el modo animal instintivo. Y usted, que se lo aguanta, está actuando desde el mismo nivel. Entonces, señorita, me hace el favor y vamos a trabajar en la parte humana. Para eso somos humanos. Gracias a Dios, para llegar a Dios, tengo que aprender a ser humana. Cuesta, sí, cuesta. A veces nos ponemos muy mal. Sí, a veces nos ponemos muy mal. A veces pensamos que no vamos a aguantar. Sí, a veces pensamos que no vamos a aguantar. Pero en la medida en que yo voy entendiendo desde el punto de vista biológico mi cerebro, le voy a dar importancia a mi cabeza. Y es importante resaltar que la corteza prefrontal corresponde solamente a los humanos y es la que influye en la toma de decisiones. Y yo no voy a volver a tomar decisiones con estrés, ni con tristeza, ni con angustia, ni con depresión, ni con rabia, ni con nada. Voy a empezar a actuar desde otra perspectiva. Entonces, eso es lo que dice la parte biológica. Mañana vamos a ver lo que dice la neurociencia. Y esta semana nos vamos a enfocar en la conciencia, porque si nosotros no tenemos concentración mental, no nos vamos a reprogramar, no la vamos a pasar, dándonos totazos, porque vamos a tener la cabeza así. Vamos a andar a oscuras. No vamos a poder, porque siempre el otro va a ser el culpable. Y tenemos que sacarnos de ese campo energético y hacer, duele, sí duele. Esto sí va a doler, esto sí se lo garantizo. Aquí no es que todas vamos a comer perdices y vamos a vivir felices. No, mi amor, eso es mentiras. Eso es mentiras. No es verdad, y yo no le garantizo que no le duela, Paulina, Pauli. Yo le voy a garantizar que le va a doler, porque es que sacar a su marido de esto que está aquí adentro, que los dos están metiditos y creían que iban a ser felices y iban a comer perdices, duele. Sacar al marido de ahí, sacar al hijo de ahí, sacar al otro de ahí, duele. Duele muchísimo. Que uno cree que se va a morir, que uno cree que se va a tirar al vacío, que uno cree que va a perder el aire. Pero si es capaz de sobrevivir, el otro va también a poder madurar y el otro también va a tener su propio campo. Y el otro también te va a aprender a respetar. Y el otro va a aprender a verte desde otra perspectiva. Y te va también a valorar, porque tú fuiste capaz de valorarte. Porque tú fuiste capaz de amarte. Porque tú fuiste capaz de despejar tu área energética. Muchachas, el proceso es doloroso. Garantizado. Doloroso. Esto va a doler. Pero después, al final, va a ser como, ay, tan bacano. Me gustó el dolorcito. Venga. Vamos, vamos, vamos por más. Quiero reprogramar otra cosa. Y quiero mejorar. Y quiero mejorar. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres evolutivos que cerramos ciclos y vamos a trascender a otro ciclo mejor. Y nosotros tenemos un espíritu. El espíritu humano es eterno. No hay acabadero. No hay acabadero. Siempre estamos buscando una nueva forma de experimentar. Y cerramos ciclos y trabajamos en espiral. Entonces, vamos a ir trabajando eso. ¡Pauli! ¡Qué emoción! Me encanta que estés aquí, Pauli. Bueno, me alegra muchísimo que estés acá. Bueno, mujeres. Mañana continuamos con el tema de la conciencia. Espero que les haya servido. A las nuevas, por favor. Les pido de verdad, de corazón, tengan mucha paciencia con ustedes mismas. Tengan perseverancia. No estoy garantizando un proceso feliz. No. Duele. Es un proceso doloroso. Es un proceso donde vivimos muchas emociones. Es un proceso porque dejar de estar pendiente del otro, a ver qué el otro hace y enfocarnos en nosotros. Duele. Y más empezar a leer temas como estos tan aburridos para mi conciencia. En definitiva, el campo cuántico es influido por la intención. ¡Qué aburrición! Te dejo de pensar... Que nunca te dejo de pensar en ti. Me alegra muchísimo. Entonces, vamos a educarnos. Vamos a enfocarnos en nosotras, en aprender, en educarnos, en darnos tiempo, en vivir los procesos. Muchachas, estamos tristes. Vamos a vivir la tristeza. Tenemos rabia. Vamos a vivir la rabia. Tenemos angustia. Vamos a vivir la angustia. Viviré en mi perseverancia. Entiendo que la felicidad la pongo yo, yo, yo. Dios, ¿qué quiere? Que seamos felices y comamos perdices. Dios, ¿qué quiere? Que seamos humanos. Para llegar a Dios, tenemos que aprender a ser humanos, porque el resto vivimos en sobrevivencia y vivimos como animalitos, pero tenemos que poner de nuestra voluntad. Entonces, esa parte de la conciencia hoy ya está confirmado. Vea, pues, ¿qué le estoy diciendo? Confirmado científicamente. Según el grupo de científicos de la Universidad de Asford, han descubierto que la conciencia en el humano se encuentra localizada en la corteza prefrontal. ¿Usted quiere activar su corteza prefrontal o quiere seguir actuando desde el cerebro rectiliano? Si su marido actúa desde el cerebro rectiliano, pues, entonces usted diga, no, yo lo voy a dejar que siga siendo animal. Ese es problema de él. Pero yo me voy a salir y voy a actuar desde esta conciencia. Voy a actuar desde esto y me voy a educar. Y él va a decirte, ah, esto está loca. Ustedes están allá con todas las mujeres hablando de mí. Usted ha cambiado mucho lo que hace que ya estró a ese grupo. Y usted no lo va a criticar. Y usted me le va a decir, te dejo libre y te dejo en paz. Te dejo en manos del Espíritu Santo a mí. No vamos a pelear con ellos. No vamos a pelear con nadie. Si el otro te ofende, usted se queda calladita, se ve más bonita. Usted no dice nada. Usted solamente sonríe y le dice, gracias, thank you very much. Divino, precioso. Y todo el día va a estar así con una sonrisa. Y va a decir, ¿y cómo estás? Bendecida y agradecida por Dios. Y aunque al principio la sonrisa sea hipócrita, no importa. Cuando usted repite y repite y repite la sonrisa, su cerebro le va prestando neuronas. Y el cerebro entiende que es que usted va a tener una felicidad en la cara todo el día, todo el día, todo el día. Y cuando se mira en el espejo, usted diga, ¡ay, cómo me caes de bien, Marimilda! Porque yo no necesito aprobación de nadie excepto tu misma aprobación. Cuando yo me apruebo, cuando yo me quiero, cuando yo me amo y cuando amo a Dios, sobre todas las cosas, amo al prójimo como a mí mismo. Pero si yo no me amo, si yo no me quiero, yo no voy a amar al prójimo y cualquier cosa que el prójimo haga me va a dar rabia y voy a dañarme a mí. Entonces, la rabia es un sinónimo de que me hace falta amarme. La voy a vivir, la voy a sentir, pero no me voy a quedar en el modo de rabia. Entonces, bueno, mis muñecas hermosas, las quiero mucho. Juanita, ya sabes, Juanita, cuál es Juanita de ustedes, me llame inmediatamente, termine el video. Que estén muy bien, chao. Bueno, mañana nos vemos. Mañana seguimos con este tema de la conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro. Chao.